Nos encontramos en las instalaciones de Terra Pilar, Torrevieja, Alicante. Hemos venido aquí una vez más después del éxito también en Murcia. Ha vuelto a apostar por nosotros, en este caso, Terra Pilar. Y también Actis, para nosotros también una firma absolutamente esencial y para todo aquel que le interese la sostenibilidad, el aislamiento. A mi lado el director de Actis España, Christophe Hamlot. Hola, ¿qué tal, Christophe? Hola, buenos días, Nacho. Contento, ¿no? Muchas cosas que enseñar, nuevos productos y... Sí, la verdad que sí y además es una gran oportunidad poder hacerlo aquí en Torrevieja de la mano de tu reforma de Terra Pilar, pues un líder y un referente en el sector de la distribución de materiales de construcción. Uno de los Terra Pilares además más emblemáticos, el de Torrevieja. Sí, claro, es una zona pues obviamente donde hay bastante actividad en cuanto a reforma por la gran cantidad de viviendas que se han construido en los últimos años y queremos estar aquí y queremos apoyar obviamente a nuestros distribuidores, en este caso a Terra Pilar. ¿Y con qué apuesta habéis acudido, Christophe? Pues esta vez hemos acudido presentando, aparte de los aislantes reflexivos en general, las bondades de este tipo de producto en cuanto al ahorro de espacio y dóneos para la rehabilitación porque conseguimos un alto nivel de aislamiento con poco espesor, venimos a presentar la nueva gama, la gama híbrida, el booster híbrida y el H-control híbrida, venimos a presentarlo, dos productos certificados en base a la nueva norma de ensayo UNED 16.012, que no es de obligatorio cumplimiento pero que sí que ya está disponible y entonces queríamos ir siempre un paso por delante de nuestros competidores y ya tenemos productos certificados en base a esta normativa. ¿Qué aportan estos dos nuevos productos? Lo que aportan estos dos productos son dos productos del H-control híbrida, por ejemplo, un producto con una resistencia térmica de 1,9 casi equivalente a unos 8 centímetros de aislante tradicional con solo 45 milímetros. Entonces es un condensado de aislamiento que nos permite cumplir con el código técnico de la edificación en cualquier zona de España con unos espesores reducidos, manteniendo los cerramientos en unos espesores de entre 25 y 30 centímetros. Como siempre, Actis, hacia el gasto energético nulo, casas eficientes, aquí tenemos una pequeña muestra, cuéntanos. Sí, entonces aquí para que los clientes pudieran ver cómo se ponen este tipo de productos, qué sistemas constructivos podemos hacer, pues hemos traído una serie de maquetas, aquí tenemos la primera maqueta con la aplicación en pared, donde hemos colocado el H-control híbrida entre dos cámaras de aire. En este caso tenemos una resistencia declarada, es decir, certificada de 3,2, que nos va a permitir cumplir en las zonas A, B, C y D y en la zona alfa, obviamente, de las islas, en un sistema constructivo de medio pie, el aislante y un ladrillo hueco doble de 7 o incluso con el acabado con un perfil autoportante de 48 y una placa de yeso, también cumpliendo hasta la zona D. Entonces, manteniendo, pues obviamente, un espesor por debajo de 30 centímetros, que es lo interesante para los promotores, cumplir con el CTE, con el DBH-1, el nuevo código técnico de la edificación, pero mantener los cerramientos en unos espesores incluso por debajo de 30 centímetros. Entonces, claro, el coste del metro cuadrado supera, de forma importante, al coste del material. Entonces, es una propuesta realmente muy interesante. Hemos visto, además, por lo que dices de interesante, mucha gente interesada, los cerca de 100 prescriptores que han acudido hoy a la cita, pues estaban palpando de vuestro material, porque hemos dado esa documentación técnica y estaba todo el mundo, pues, asombrado, ¿no? Los pocos, a lo mejor, que no conozcan el producto, enseguida supongo que tanto a ti como a Carlos Soriano, el delegado de zona, te van a cribillar a preguntas, ahora en un ratito. Sí, porque efectivamente, a ver, nosotros llevamos 12 años en España, es verdad que hemos trabajado mucho más en la mitad norte, digamos, donde había quizás más sensibilidad de cara a los sistemas de aislamiento y era quizás más fácil desde un punto de vista comercial, pero ahora en los últimos años, pues, nos hemos focalizado sobre la mitad sur, donde se conoce menos este tipo de aislante, pero donde son perfectos porque tienen un comportamiento frente al verano que es inigualable respecto a los otros aislantes tradicionales. Entonces, claro, cuando descubren este material, la capacidad de aislamiento que tiene, el tacto este agradable, que es un producto, pues, fácil de trabajar, agradable al tacto, completamente sano, pues, se sorprenden un poco, ¿no? Entonces, efectivamente, se generan, pues, una serie de preguntas y para eso estamos, Carlos, nuestro delegado aquí en la Comunidad Valenciana y yo para contestar a todas estas dudas, todas estas preguntas que se generan cuando presentamos este tipo de soluciones. Pues, de maravilla, Cristóv, dejamos ya que la gente se acerque y os dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena de nuevo a tu reforma por este nuevo éxito. Gracias.